¡Muy buenas y bienvenidos al séptimo episodio de Medieval Dynasty! Creo que se sirvió, ¿eh? Estábamos construyendo esto y lo tuvimos que dejar, porque se nos hizo de noche, vamos a acabar de construir esto, que nos quedan tronquitos de maderas. Bueno, nos faltan cuatro troncos, miren cómo ha cambiado el paisaje, cómo caen las hojas, el marrón, por cierto, vean los recuelos y una seta, marrón, seta, miren, ya las podríamos recoger, pero vamos a esperar, porque ahora mismo, ¿qué árbol vamos a cortar? Voy a cortar al final este árbol de aquí, porque es que, mira, 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 se me mete dentro de aquí, no, 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 adiós árbol. Quedabas muy bonito, pero ya no quedas tan bonito. No, pero encima de mi casa no, en serio, encima mío tampoco. Por cierto, se ha regenerado toda hambre, todo el agua, toda la vida, al pasar de estación, no sé por qué, no me digáis, no me digáis, cosas del destino. Vamos a acabar. ¿Es serio que me faltan dos troncos? ¿Dos troncos? Pues me faltan dos troncos, ala. Tengo troncos. Y este de aquí, al final, también se va a ir un poco al suelo, vamos a decirle, porque no me gusta que se me ponga el árbol encima de mis casas. Al fin, al fin se cae bien y no se cae encima de la casa. Corta. Dios leñador. Hoy empieza a acabar la casa esta. El almacenamiento de alimentos. Recoger los repollos. Y hemos terminado el almacenamiento de alimentos. El almacenamiento. Vamos a verlo. Desde fuera queda muy bonito. Si lo hubiese podido pegar más, aún más. Pero bueno. Vamos a ver cómo está. Oh. Vale. Aquí. Dejas los alimentos. Y si tienes gente contratada, vienen aquí, comen. Y listo. Por cierto. Había parche. Ah, mira. El parche. Mira el parche. Pala necesario. Ah. Mira el parche. Ya sabemos que han puesto en el parche. Que hay que comprarse. La pala. Para poder quitar. Y vale cincuenta. Y vale cincuenta. Tengo cincuenta. Pero necesito dinero. Para pagar a Ubisoft. La he comprado. Ya la puedo crear. Directamente. No. No. No se puede crear aquí. Habrá que ir a crearla. Seguramente aquí. ¿No? Para eso. Desconstruimos el huercho. Y la de fechas. Bien. Aquí tenemos la pala. Que se necesitan dos tronquitos de madera. Que los tenemos. Hoy tenemos. Hoy tenemos paena. Mucha paena. Vamos a coger la pala. Y la vamos a colocar. Pues en el cinco mismo. Dicho en el cinco. Y vamos a ver la pala. Si es verdad que quita esto. Miren. Sí, sí. Ya lo quita. Por fin. Por fin la han puesto. Vamos a coger la pala. Vamos a coger la pala. Vamos a coger la pala. Vamos a quitar los tocones. El día que quitábamos los tocones. Se va a llamar. Aquí teníamos unos cuantos. Pero ahora. Anda. Ya han desaparecido los que ven aquí. Ah, que desapareció. No. Estos los corté. Guau. Voy a coger la pala. Vale. Vamos a quitar los tocones. Vamos a quitar los tocones. Aquí. Fuera el tocón. Me dicen. Me dicen. Que también. Y he podido comprobar. Que a los tres años. Crecen otra vez los árboles. A ver si encuentro. Uno de pequeñito. Y os enseño. Para deciros. Qué va a crecer. Por ejemplo aquí. En teoría no tiene que verse en nada. Porque no hay ninguno. Pero si buscas. Mucha seta. ¿Eh? No coño. Se nota. Se nota. Se nota. Se nota. ¿Eh? Se han puesto esmero en el juego. Pero. ¿Saben qué no coño saben? La seta. Y pum. Ellos lo colocan. Mira. ¿Ves? Ramas de pino. Esto de aquí. No lo vamos a coger más. ¿Por qué? Porque de esto sale un árbol. A los tres años saldrá un árbol aquí. Mira, mira. Hombre. Aquí hay muchos. Habrá que hacer una limpieza. Y queremos hacer un poco así un poco más cuadradito. Y aquí vamos a recoger los repollos. Repollos, repollos. Venga. Y ahora tendré que comprar estiércol. Para poder volver a plantar. Me dan dos semillas de col. Y nueve repollos. Esto debe pesar lo suyo, ¿no? ¿Qué haces? Ya voy a tope. A tope con... Vamos a dejarlos aquí. Ya que es un alimento. Setenta y cinco repollos ya tenemos. Vamos. Y hemos cogido una seta venenosa. Que mire que voy a hacer yo. Con seta venenosa. ¿Veis el agua? Lo voy a ir a ver. No, no. Solo falta que me la coma. ¿Eh? Y... Y... La madre que me trajo. Dios... Eh... Dios... ¿Qué fallo? En vez de darle la X... T... Necesitamos hojas. Mira, aquí tenemos una por suerte. Pero bueno. Ah, vamos a demostrar cómo se cura un personaje envenenado con la seta venenosa. Vale. Vale. O sea... Te comes la seta y necesitas cuarenta mil de estas, ¿no? Eh... Muy bien. A ver. Suerte que aquí tenemos muchas... Hojas de estas. De San Juan. Eh... Supongo que si me como yo una seta... Prudida. No te digo yo no... Lo que puede pasar también, ¿no? Aquí tenemos otra. Son difíciles. Las deben de ver en esta temporada. Las... Flores. Estas. No sé yo si en invierno estos también... Los veremos. Vale. Me voy a comer las que tenga. Hasta quitarme la... Envenenamiento. Vale. Ya nos hemos quitado. Menos mal. Vale. Quitamos esto de aquí. Al menos nos han puesto un parche bastante curioso. Claro. Que... En el que tenga el juego de antes... Lo ha hecho muy bien. Agustes de puñetazo. Yala. Evidentemente es un alfa. Van poniendo... Cosas que se le van diciendo a la comunidad. Y... La gente. Hay que... Hay que comprar espiércol, chicos. Mucho espiércol. Vale. Tenemos... Con unas cosechas de 5 por 3. Vamos a comprobar lo que tenemos. Realmente de repollos. Y seminas. Repollos. Tenemos 115 repollos. 25... Semillas de col. O sea. Tenemos... Para pasar todo el invierno. Básicamente. Voy a dejar... La herramienta aquí de la pala. Por ahora. Que no la necesitamos. Aquí tengo también la... Tengo los trancos de madera. Mira. 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 Aquí. Yo sin saberlo. Tengo también la... Tengo los trancos de madera. Y nos vamos a cazar... Cuatro animalitos. Vamos a ver también... Ya que estamos... El diario... Buenos días, mis vecinos. Aún tenemos esto. Aunque pases de esto... Nada. No te... No sé por qué no te lo deja. Pero bueno. Aquí va a ser yo. Eso. Irme a cazar. Ahí está memoria. Ya tenemos... ¿Cuántos tenemos? Por cierto. Tres lanzos. Bueno. Tendremos para hacer... Si lo hacemos todo bien. Tenemos... Tres por cuatro... No. Tres por tres. Nueve. O sea. Podríamos cazar nueve animales. Si lo hacemos todo bien. Vamos a ir aquí. Sabemos que habían aquí. Madre mía. ¿Cuántas misiones han salido hoy? De golpe hoy. Vale. Vale. Próximo capítulo. Misiones. Te guante. Vale. Ya veremos. Ya veremos. Próximo capítulo. Próximo episodio. Veremos lo que hacemos. Ahí veo. Los ciervos. Vosotros. Los ciervos. Muchos ciervos aquí. Aquí. Aquí me acuerdo también. Que podían salir algún lobito. Vamos a ver si tenemos puntería. Se han mejorado también la puntería. Más cerca. Bueno. Mira. Comen hierba. ¿Te gusta la hierba? ¿Vale? ¿Tienes la hierba? Vale. Si lo hacemos así con todos. Vamos. Vamos bien. Porque tendremos comida para pasar el hierba. Porque con esto ahora vamos a cocinar los repollos que no es. Vamos. A esos dos o a este. Voy mejorando de la puntería. Vale. El palo yo no lo quería pero bueno. Ya que estamos nos cogemos de palo. Nos dan más o menos cuatro de carne. Hay que cazar mucho. Y ahí tenemos otro. Estamos lejos. Voy a correr. Bueno. Andar. En este caso. Voy a agacharme. Come. Come hierba. Come. Miren que buena está. Que frescita. Eso todo. Está muy buena esta carne. Digo hierba. Vale. Tu hierba por ahora viene. Por ahora. Ahora es cuando. Las fallas todas. Mira. Ese. Ese. Ese que es tan grande. Ese que tiene unos cuernos. ¿Me van a dar los cuernos? Si. No. Este no tiene cuernos. El de visto ya lo cuerno. Vamos muy lejos. No. Perfecto. Lo malo es que no me quiero cargar la forma de aquí. Que está cerca de casa. Pero bueno. Lo que tenemos ahora mismo. Bueno. También. Nos va bien casar. Para conseguir el. Bueno. Ya me saldrá buen día. ¿Cuántas lances tenemos? Vale. Aún tenemos las tres. Yo digo. No me quiero quedar. Sin lanza. Con una lanza. Disparar. No darle. O darle. Hola. Sorrito. Aunque la última vez que. Intenté casar a un sorrito. Madre mía. La que nos vio el lobo es. Aún me acuerdo. Tercer episodio. Segundo episodio. Perdona. Perdona. Perdonad. Segundo episodio. Que nos salió ahí. El lobo. ¿Qué tienen de para casa? Las mallas no se pueden coger en otoño. Perfecto. Vamos a intentar buscarlo. Se lleva mi lanza. Se lleva mi lanza. ¿Cuántas lanza llevas? Madre mía. Se lleva todos mis lanza. Se lleva todos mis lanza. Se lleva todos mis lanza. Vamos a cortar el estilo. Vamos a cortar el estilo. Me quedan todos mis lanza. Retrae más lanza. Nuevo edificio. Desbloqueado. el tío va con cuatro lanzas clavadas y no muere no, no, quiere ver mis lanzas no, no, ahora, ahora caído venga gola perfecto, nuevo nivel casa vamos a casa y venga vamos a cocinar ya hemos llegado y cogemos los repollos pues tenemos de carne veintiún repollos y nos cogemos voy a beber agua primero de todo vale ahora vamos a cocinar vamos a ver el uso la primera vez de esto de la caldera veintiún repollos veintiuna carnes y aquí os beso yo hasta el siguiente episodio son y Amén. 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 Amén.